Saludos, bienvenidos amigos, sean todos a este su programa Encuentro Latino. Yo soy su anfitrión en El Salcedo, feliz y contento de que están con nosotros. Hoy nos encontramos en San José de las Matas en la República Dominicana celebrando las fiestas de verano 2022. Les mostraremos todas las incidencias de lo que ocurre en estas fiestas patronales de mi querido pueblo de San José de las Matas. Conversaremos con los organizadores, presentaremos las actuaciones musicales y también muchas de las cosas que suceden aquí en estas tradicionales fiestas en San José de las Matas. Solamente aquí en Encuentro Latino, porque este es el programa que a ustedes les da mucho más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!